El balance en mi caso para mí es muy positivo, la verdad es la primera jornada en la cual estamos llevando adelante en la gestión obviamente. Tuvimos 43 participantes de todas las carreras y tuvimos más de 16 profesionales que estuvieron exponiendo. La gran mayoría de ellos era la primera vez que participaban, aún un par de veces, pero la verdad que muy buena, muy buena la actividad. Último, ¿cuáles son algunas de las temáticas específicas que se han trabajado? Hay temáticas asociadas al desarrollo del joven profesional, en el sentido de que uno produce ingenieros en esta facultad, pero realmente se terminan formando como profesionales en el medio. Hay una temática asociada a lo que es desarrollo de proyectos, basado más que todo en lo que son proyectos de recursos renovables, recursos de energías alternativas, entonces en base a esa temática, explicarle un poquito a los chicos cómo se desarrolla un proyecto de ingeniería, cómo se lleva adelante. Hubo algunas charlas también puntuales, asociadas a algunas temáticas en cuanto a, por ejemplo, cómo intervienen las distintas instituciones, o sea, uno cuando desarrolla una labor de ingeniería no solamente depende de las cuestiones técnicas, sino están desarrolladas dentro de un ámbito legal, un ámbito que tiene ciertos marcos regulatorios, entonces cómo se adapta nuestro trabajo en ese marco.